¡Suscríbete! 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 Putín, Prada, Gucci, así me gusta vestir en caros recios Me la navego por Linwood donde crecí Mi troca me han de ver ruleteando siempre al cien Con mis compas me la paso bien Que no falta una mujer para disfrutarla bien Recorre toda su linda piel Hoy que tengo puesto, se me arrima el que sí recuerdo de esto Esos recuerdos no estuvieron cuando no era el mero mero Hoy sobra dinero, me lo gasto pero todavía lo tengo No presumo en esto, pero se nota cuando llego y eso es serio Si suenan los amigos de la cuadra Solo una más realizado que escriba ... Digo... Digo, tenis más jugado No, 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 no.